Hola amigos, estamos en el stand de La Silueta, por supuesto la faja reductora de lo famoso, la faja reductora que utilizo yo, miren esta maravilla. Si quieren tener estas fajas pueden hacer su pedido, déjenme decirle por todas las redes sociales, sobre todo www.fajalasilueta.com e incluso por whatsapp, así que haga el pedido porque están espectaculares. Tenemos una pasarela con muchísimo famoso y lo invito a todos para que nos acompañen. Por supuesto realizaremos el lanzamiento del catálogo donde encontrarán muchísimos modelos a un excelente precio. Los espero por supuesto el día de mañana. Los amo, soy Mariana Sabaté. ¡Suscríbete al canal!